Organizan una conferencia de prensa en este momento en el departamento de Concepción. Vamos a tomar la señal directamente desde la vivienda de la familia Urbieta, donde ellos van a iniciar esta conferencia. Nuestro compañero Justiniano está allí. Estamos atentos al inicio de esta conferencia de prensa. Sí, ya. Muchas gracias, compañeros. Pero sí, efectivamente, aquí ya estamos en la familia Urbieta de la ciudad de Orqueta, donde está la señora esposa de Félix Urbieta y las dos hijas, Liliana y Norma. Hoy cumple un año más de vida, don Félix Urbieta, pero en cautiverio. Entonces, hay una convocatoria y vamos a escucharle a Liliana. Comunicado 21 de febrero del 2022. Buenos días, miembro de prensa. Agradecemos su incansable compromiso para con nosotros. Sabemos que este es uno de los pocos canales que tenemos para que los miembros terroristas del Ejército Mariscal López puedan escucharnos y de esta manera hacerles llegar nuestro mensaje. Si bien anteriormente escuchaban unos mensajes desde el corazón, buscando tocar los puntos frágiles de estas personas para que pudieran dar noticias sobre el paradero de nuestro padre, eligiendo fechas simbólicas relacionadas a la familia o a su secuestro para no atosigar con mensajes a sus captores. Hasta hoy día podemos decir que no tuvimos respuesta. No funcionó esta estrategia. Con estos terroristas que no tienen sangre en el cuerpo. Hoy, 21 de febrero del 2022, papá debía de cumplir 72 años o está cumpliendo quizás. Es una paradoja para nosotras esa situación. No sabemos si aún está vivo o si murió en poder de sus captores. Hoy día, a más de cinco años de su secuestro, ya no sabemos cuál es la realidad. Imploramos, pedimos, suplicamos, tocamos puertas y no tuvimos respuesta una vez más. Pero una vez más nuestro compromiso se reafirma en encontrarlo, ya sea vivo o para darle una cristiana sepultura. No podemos seguir viviendo con ese estado de muerte suspendida que ya tanta angustia nos ha causado. Alejandro Ramos Morel, Lourdes Ramírez de Ramos, Lourdes Teresita Ramos Ramírez, Zulma Jara Larrea, Feliciano Bernal Maíz. Este mensaje no va para la organización que ustedes formaron y llamaron Ejército del Mariscal López. El Mariscal López, al escucharlo, seguramente estaría revolcándose en su tumba porque están macillando su memoria con sangre de hermanos paraguayos, secuestrando y matando, quitando la vida y la libertad, bien expreciados por los cuales otorgó su vida, inmunándose en la página de la Historia Nacional. A ustedes va el mensaje, Alejandro, Lourdes, Lourdes, hija, Zulma y Feliciano. Queremos una coordenada, un mensaje, una carta, algún elemento que nos permita llegar al paradero de nuestro padre o ya de su cuerpo. Sabemos que están movilizándose aquí en esta zona de las colonias rurales de Orqueta. Sabemos que tienen protección de sus parientes, como bien es sabido en la operación donde falleció Alejandro Antonio Ramos y Alcides Mereles Carballo. Es zona dominada por Alejandro Ramos y se encuentra rodeada de su parentela, tanto de él como de su esposa. Pero no vinimos a acusar, porque así como habrá gente que lo apoya, también habrá personas a quienes estos terroristas le roban la paz con su presencia en ese lugar. Zulma y Teresita, piensen en sus hijas, que están creciendo en un lugar donde no le corresponde, hasta quizás con documentos falsos, nacidas de su vientre en campamentos rurales. ¿Y cómo terminarán llevándoselas a otro país, bajo el silencio cómplice de organizaciones vinculadas a los derechos humanos? Piensen, razonen, busquen una salida. Estamos para ayudarles, también a ustedes. Solo necesitamos un mensaje. Hoy es el día de tu cumpleaños, papá. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir buscándote. Y recordamos a Alejandro, Lourdes, Teresita, Zulma y Feliciano, que pedimos un mensaje, una coordenada, una carta, que pueda dejar a algún trabajador por la calle, para encontrar a nuestro padre, para encontrar la paz, y buscar también una salida de su situación de clandestinidad, y que puedan disfrutar con esas hermosas niñas de una vida digna. Que vuelvan los tres. Muchas gracias. Sí, así está. La conferencia de prensa de parte de Liliana Urbieta, en el día en que don Félix Urbieta cumple 72 años de vida, y bueno, lastimosamente no saben si él está vivo, dónde está, dónde se encuentra. No hay ninguna información de parte del EML a esta altura del tiempo, por lo que apela directamente a los miembros de este grupo criminal para que puedan dejar, aunque sea una cartita en la vía pública, para tener información de su padre, compañeros. Sí, los citaba, los nombraba a todos los integrantes, o supuestos integrantes del Ejército Mariscal López Justiniano. Sí, casi mi poder, eso es lo que él está realizando, y lo decía en forma particular a uno de ellos, para que de esa manera eventualmente pudieran tener algún tipo de novedad en relación a don Félix, que hay que recordar que fue secuestrado un 12 de octubre del año 2016, y va pasando el tiempo y nada ahí al respecto. Con esto ya suman tres los secuestrados en el departamento de Concepción. Estamos hablando de Edelio Morínigo, que ya va a cumplir siete años, está don Félix y posteriormente don Óscar Deniz, de todos ellos absolutamente nada se sabe en forma oficial a esta altura del tiempo, compañero. Sí, y decía en la primera parte de la conferencia de prensa, la hija de don Félix, no sabemos si todavía seguís con vida, decía. Por supuesto pasaron cinco años y no hay pruebas de vida después de aquella última que se tuvo en algún momento, Justiniano. Es así, esa prueba de vida fue muy reciente después del secuestro y bueno, en un momento hay que recordar que la familia fue intimada para poner 300 mil dólares americanos y lastimosamente no pudo completar la familia porque una familia amiga que comprometió a apoyarla falló con ella y no se pudo completar, faltaban algo así como 700 millones de guaraníes para completar el dinero que se estaba exigiendo en ese momento. De ahí en más el silencio total de parte de EML, compañero, y que dicho sea de paso en los últimos tiempos prácticamente no ha aparecido de este grupo, autoadjudicándose algunos golpes en el departamento. Sí, decía también en algún momento una zona dominada por el ejército Mariscal López y que todos saben prácticamente cuáles son sus movimientos o cuáles son los movimientos de los miembros de este grupo. Ellos creen que efectivamente los integrantes de este grupo andan rondando el distrito de Orquieta en los sectores rurales, quizás con otros nombres, pero que estarían por acá rondando y que hay mucha gente que sabe que eso es así, decía Liliana en sus comunicados. Justiniano, volvemos contigo en cualquier momento. Gracias. Hasta luego. Y ahora mucha atención, hablemos acerca de esto que es tan relevante, llevar a nuestros niños a los vacunatorios que están habilitados y que de esa manera reciben.